Ya volvemos con más. Solo por el Garage TV. Objetivo. Diferenciarse del resto de los vehículos, cueste lo que cueste. Ellos son Customized. Autos, motos y camionetas. Que luego de pasar por el quirófano, nunca volverán a ser los mismos. Un programa cargado de originalidad y obsesión por el detalle. Customized. No importa cuántas ruedas tiene. Si es antiguo, actual o del futuro. Tampoco que esté original o que lo hayan reformado. Mientras fina un motor con ganas de que lo enciendan, será bien recibido aquí. Motor Max. Lo mejor de la industria y los eventos en un solo programa. Motor Max. Solo por la pantalla de el Garage TV. Las fronteras desaparecen. Las distancias se acortan. El público se agita impaciente para presenciar la categoría automovilística más federal de Argentina. Todo lo que pasa en el turismo nacional lo encuentras en Efecto D&D. Un programa periodístico documental que siempre larga en puta. Efecto D&D. Solo por la pantalla de el Garage TV. Solo tienen dos ruedas, pero lo compensan con una presencia imponente. Shoppers, Customs y motos de gran tamaño hacen sonar sus escapes en Shoppers World. Un programa que viaja sin escalas del taller a las rutas, con la conducción de Palito Ríos. Solo por el Garage TV. El Garage TV. Si los tuyos son las motos, te proponemos una cita a la que no vas a querer faltar. Moto Café. Con la conducción de Gustavo Morea. Un programa que combina la teoría y la práctica del mundo de las dos ruedas. Análisis técnicos, visitas a talleres, productos nuevos, antiguos y consejos sobre preparación y armado. Todo en Moto Café. Solo por la pantalla del Garage TV. Estás viendo Evolution Cars. Solo por el Garage TV.